Buenas tardes, estimados suscriptores, aquí les saluda Luis Eduardo, estoy aquí atendiendo un caso de emergencia en el que Marcos el día de ayer domingo lo encontré con unas ronchas ahí en su cuerpo y que se le están extendiendo en su carita, pues ayer domingo fue mi día para ir a hacer, a entregar las ayudas que tengo pendientes, pero el día de hoy lunes no fui a trabajar por atender el caso de Marcos que la verdad que si lo amerita urgentemente y ahí vemos en su bracito también que todavía, que también tiene rasgos de esas cuestiones, entonces yo creo que necesita asistencia médica inmediata y en caso de todo también me lo traje porque también tú no tenés esos síntomas, ¿dónde lo tenés? ¿en la cabeza? Sí, aquí en la cabeza. ¿Quiero ver? ¿Dónde va? ¿Puedo no te ve? Ah, sí. Es bastante, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver si no es varicela o algún otro tipo de enfermedad, este, ya que pues nosotros no somos médicos como para terminar y aquí está Mecho entonces, o Marcos es el nombre. Y ustedes le dicen Mecho, ¿por qué le dicen Mecho al nene? Porque de Apolo le ponemos Mecho. Ah, de Apolo. Sí, ajá. Pero su nombre es Marcos. Se llama Marcos, Marcos Dioniso. Ah, bueno. Entonces Rosa, yo ayer fui a su casa pero no la encontré. Entonces, vamos a ir ahorita al médico para que él lo revise. Está bueno. Entonces, y me está diciendo usted que hoy le comenzó la fiebre a Marcos, ¿no? Ajá, estaba dormida cuando yo vine a hacer un mandato ahí al centro y estaba dormida cuando yo llegué. Y entonces lo sentí todo su cuerpecito y tenía que tener la fiebre. Tenía fiebre. Ajá. Este, no hay ningún suscriptor. Yo, el canal, voy a sufragar los gastos, ¿verdad? En este caso, pues yo directamente para que pueda estar bien Marcos y Tonito porque los dos están enfermos. Y puede ser que sea una enfermedad contagiosa, ¿verdad? No sabemos qué es realmente todavía y entonces hay que tener cuidado. Entonces, vamos a pasar con el médico. No estoy seguro si vamos a grabar adentro porque algunos médicos son muy estrictos en ese sentido y no dejan grabar. Pero por si nos dejan, pues ahí van a estar las imágenes. Y si no, pues estamos advertidos de que no habrán imágenes. Ahí al fondo, al lado izquierdo, vamos a entrar. Bueno, estimados suscriptores, como les dije, pues el médico no aceptó que lo grabáramos. Pero, este, cabe mencionar que el médico, vamos a hacer aquí una mención honorífica al señor, o al doctor Antonio, perdón, al señor Jorge Ixcamparij. Se llama el doctor, aparte que es médico general, pues también tiene la especialidad en dermatología. Aquí está el doctor, quien nos hizo el favor. Pues él nos dejó que grabáramos, pero sin embargo, pues no nos cobró la consulta, ¿verdad? Entonces, le vamos a agradecer muy grandemente ahí al médico. Si nos está viendo o no nos esté viendo, pues yo creo que es bueno hacerle la mención honorífica al doctor Jorge Ixcamparij. Es un dermatólogo y médico general. Bueno, en el caso de Antonio, dejó estos medicamentos. Dice lavar el cuero cabelludo todos los días por una semana, luego lunes, miércoles y viernes. Entonces, necesito que aquí esté presente Rosa, porque es la que se va a encargar Rosa, porque acordemos que aquí la más grande y la más interesada en que se curan los niños es usted, ¿verdad? En este caso, Peniclor también dice dar 5.5 miligramos a cada 8 horas por 7 días. Aquí está, Rosa, todo el medicamento para que se lo den. En este caso, de tono. Y aquí está la etiqueta, ¿verdad? Y en este dice dar 5 mililitros a cada 8 horas por 4 días. Bueno, entonces aquí no hay excusa de que no se sabe cómo dárselo, ¿verdad? Porque ahí ya está dado o escrito cómo se lo tienen que dar a cada paciente. En este caso, esto es de tono. Y aquí está la receta. Entonces, este... Sí, esos tres son tuyos. Y aquí te dice cómo lo vas a tomar y cómo te vas a aplicar. Por ejemplo, este, cómo te lo vas a tomar. Y en el caso del shampoo, cómo te lo vas a aplicar, ¿verdad? En el caso de tono, le diagnosticó el médico lupetigo en el área occipital. Porque tono tiene aquí unos granos en la cabeza. Entonces, todos, digamos, en este caso, tono tiene los mismos granos que marcos. De plano que marcos le contaminó a tono. Y por eso es que tono ya tiene ese tipo de granos. Entonces, aquí está tono. Por favor, no lo vas a perder. Mira, este, no se lo vas a despegar porque ahí está para que no te confundas. Y aquí te voy a dejar la receta para que te lo tomes y te apliques el shampoo. Hay una cosa que no te vas a tomar, que por ejemplo es esto. Mira, este es shampoo. Eso no te lo vas a tomar. Eso es para la cabeza, nada más para que te lo laves. Bueno, ese es shampoo. Guardame también la receta aquí para que cualquier duda te podamos dirigir. Y este doctor nos dijo que dentro de ocho días tenemos que volverlos a llevar y tampoco nos va a cobrar la consulta. Entonces, le agradecemos mucho ahí al dermatólogo Jorge Ixcamparic por habernos colaborado en ese sentido con no cobrarnos lo que es la consulta. Y tampoco nos va a cobrar lo que es la reconsulta que es dentro de ocho días. Y en el caso de Marcos, sí, tiene un medicamento más. En este caso es esta cuestión que un sobre en medio litro de agua, dice. Realizar fomento, es lo que le dijo el doctor que le tenía que dar aquí en los granos, ¿verdad? No, eso no es para tomar, es solo para aplicar. ¿Ya? Ahí tiene cuidado con eso, por favor. Este, y también esto que también está aquí, es lo mismo que el tono, ¿verdad? Entonces hay que leer bien aquí, por favor, Rosa. Y entonces pues aquí ya se llevó al médico a tono y también se llevó al médico a Marcos. Y en este caso pues con el medicamento de ambas, de ambos pacientes se gastaron un poquito más de 100 dólares, ¿verdad? Entonces, y eso es de parte del canal, es parte mía, porque me preocupó ver a tono con los granos que ya le están avanzando y también cómo está Marcos, ¿verdad? Entonces, por favor, Rosa, ahí le encargo pues que realmente aplique esa cuestión, ¿verdad? Porque la salud pues es muy delicada y el doctor dijo que esos granos de Marcos ya tenía más de 15 días de tenerlo así. Sí. Y le doy muchas gracias a usted porque usted me dice el favor y me echó la mano por la medicina del tono de mi nena. Y muchas gracias, que Dios lo bendiga a usted, que Dios le acompañe a usted donde usted camina y que Dios le va con usted o yo. Y eso le doy muchas gracias a usted y por el favor lo que usted nos dice es hoy y muchas gracias. Bueno, ahí se recuerda entonces, Rosa, por favor, de darle el medicamento a tono y a Marcos. Porque el doctor estaba diciendo ahí que esos granos que tenía Marcos ya tienen más de 15 días de tenerlos ahí, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso, por favor, y hay que preocuparse más en los niños, ¿verdad? Y acuérdese que el doctor dijo también de que posiblemente haya sido por algún perrito o también porque el río está contaminado y los niños juegan en el agua y el agua está contaminada. Entonces, hay que ver eso. También debo mencionar que el médico ordenó también un laboratorio que se llama KOH para ver qué tipo de hongo tiene Marcos y Antonio. Es lo mismo que tienen, es la misma enfermedad, solo que en diferente parte del cuerpo. Entonces, ese laboratorio ya le sacaron la muestra a tono y lo van a estar entregando el día de mañana. Pero como yo no voy a estar acá, entonces vamos a ver si mandamos a alguien más para que vaya a recibir el laboratorio para saber qué tipo de hongo es el que tiene tono y Marcos. Porque el doctor también en ese caso no nos va a curar ese análisis, el KOH. Sí, eso lo va a absorber el médico que gracias a él pues también nos apoyó bastante, ¿verdad? Entonces aquí solo lo único que se gastó fue en la medicina y eso lo dio el canal, ¿verdad? Entonces, para que por favor se tome en cuenta eso que a veces nos dicen que el canal no da nada, ¿no? Es mentira, ¿verdad? También el canal ayuda y colabora. Entonces aquí 100 dólares en los dos pacientes que en este caso es Marcos y Tono. Entonces, por favor, Rosa, le encargo el aseo a los niños porque ya veo que por no vaciarlos resultan enfermos. Y también cuando vayan al río que también tengan cuidado o preferentemente pues que no utilicen el río, ¿verdad? Porque aquí tienen el agua para bañarse pero no sé por qué es que no la usan. Y también lo que es el filtro. El doctor también le dijo que hirviera el agua. No sé si lo están haciendo. Yo no sé cómo están tomando ustedes el agua. El peso de Marcos dice que tiene 40 libras. Es un peso muy bajo para Marcos. Entonces, no sé qué está pasando con el agua. Si la están hirviendo o la están filtrando porque me acuerdo yo que el canal o no sé qué otro canal trajo un filtro. Y yo no sé si lo están usando o no, ¿verdad? Entonces, eso hay que darle uso porque ya veo que después las consecuencias son de enfermedad y hasta posiblemente puede provocar hasta la muerte, ¿verdad? Porque no hay que confiarse de los parásitos y las bacterias porque eso también puede matar. Entonces, no sé si están hirviendo el agua o cómo hacen para tomar el agua. Yo cuando yo hago mi café, yo lo herve el agua. Ah, pues solo cuando no hace café. Sí, yo lo herve y hay veces que a ver los parásitos que más hace tono no lo herve el agua. ¿Dónde toma agua tono? El tono, hay veces agua del chorro, pero él no lo herve el agua. Yo cuando yo hago mis cosas, yo tengo que hervir el agua. ¿Hierve el agua? Ajá, yo tengo que hervir el agua. Ah, bueno. Vamos a ver aquí, vamos a hablar con María porque está preocupante eso. ¿Qué está pasando con el filtro de agua rosa? ¿No lo están usando? ¿Y por qué motivo? Bien, nosotros le echamos agua. A veces, cuando ya llega, así como su mamá les ha dicho que cada mes se tiene que lavar y cada mes yo lo lave el filtro. Y sí, agua, nosotros lo echamos. Allá vamos a ir tres del pozo, allá con mi abuelita. ¿Tiene agua? Ajá. ¿Quién te regal agua? Nosotros. ¿Y el tono, por qué toma agua del chorro? Pues yo no sé por qué tome el agua del chorro. Como él, no sé por qué, pero es que él tome el agua del chorro. Bueno, vamos a ver entonces el filtro cómo está porque sí me preocupa eso porque el doctor dijo que no están hirviendo el agua. Y le mencioné a él que ustedes tenían un filtro y aquí está el filtro. ¡Ay! ¡Ayúdame! No tiene nada de agua, ve. No sé qué está pasando, yo no sé. Ya está muy descuidado totalmente esto, María y Rosa. Bueno, Rosa ni se mantiene aquí, pero María por lo menos sí debería preocuparse más. Yo creo que esto no lo están usando esto. Esto está vacío, vamos a ver aquí. Sí se encuentra vacío, como ustedes ven. Entonces, después de nada, sirven estas cuestiones acá. Si no se preocupan ustedes, ¿verdad? Es lamentable pues que estemos atrasándonos más. No sé qué está pasando realmente. Falta de interés prácticamente. Entonces, Rosa, porque mira, el filtro está vacío completamente. Ya veo que esas enfermedades salen caras, no es nomás de llevar al doctor y que le den medicina. Vaya que el doctor no nos cobró la consulta, pero la medicina, ¿cuánto gastamos ahí en medicina? ¿100 dólares? Sí. Por algo que se puede prevenir, ¿verdad? Sí. Además que todos son niños pues y el peso de Marco dice que no está bien, ¿verdad? Todo no pesa 60 libras, ¿verdad? Imagínense, ¿y cuántos años tiene? 12. 12 años, imagínense, ¿y pesa 60 libras? Bueno, yo les voy a dar el remedio de ACE. Voy a dar la manera de que yo le daré la medicina de ACE. Sí, la medicina está bien que se la dé y así como está ahí, por favor, se la da. Pero también necesitamos el aseo porque el doctor dijo el aseo está malo. Entonces el aseo es preocupante en este caso porque de nada sirve que usted le va a dar la medicina si van a seguir tomando agua contaminada o bañándose en el río sucio, ¿verdad? Sí. Acuérdense que en el río tiran todas las suciedades, ahí van heces fecales porque todos tiran las cuestiones de los drenajes, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala no hay nada que rija eso. Todos los ríos son prácticamente drenajes, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, por favor, hay que preocuparse en eso porque si no, cada poco se van a estar enfermando. Y mira, el tono ya está enfermo también de la cabeza, ¿verdad? Tiene también ahí esas ronchas que no se sabe todavía qué realmente es, ¿verdad? Ya no está caliendo. Ya no. No, está todo el cajo, caliendo. Bueno, María, entonces en este caso, ¿qué pasó aquí con el filtro? ¿Por qué es que está vacío? No, porque ya no vamos a ir allá a cargar agua ya. ¿Hace cuánto? De antier, ya no nos podemos traer agua ya. Como nos queda un poquito de lejos, como que sacar agua, pues cuesta. A nosotros nos cuesta, pues a veces como no hay nadie en mi ayuda, solo yo lo tengo que traer así por poco. Ahí vea cuando se está el tono, él me ayuda así a echar agua. ¿De antier no han traído agua? No, no. ¿Ni más que todos esos días no han tomado agua? No, vamos a traer así por coveta, allá con mi primo. Porque yo nunca he visto que ustedes estén hirviendo agua, ¿verdad? Y el filtro ahí está vacío. Sí. No hay interés, ¿verdad? ¿Por qué no hay interés? Más tardamos de traer agua, ya lo vamos a lavar bien. Podemos echar agua adentro. Pues yo esperaría, la verdad, que si se haga eso, porque la verdad es que el pobre Marcos está bien bajo de peso y igual tono, ¿verdad? El tono tiene 60 libras y pesa 2 y tiene 12 años, ¿verdad? Y Marcos, 40 libras y ¿cuántos años tiene? Como 5, creo, 6. ¿Qué edad tiene Marcos? A ver cuántos años tiene él. No sé cuantos años tiene. Bueno. Entonces, estamos, estimados suscriptores, este, ha sido, pues, ahí está la medicina, pues, aquí se gastó. 100 dólares, por favor. Eso lo repito, pues, para que ustedes vean de que también el canal gasta, ¿verdad? Y invierte en los casos de emergencia. Y en este caso, especialmente por tono y Marcos, ¿verdad? Que son niños que prácticamente están abandonados. Entonces, es por eso que les vivo diciendo aquí cuánto es que se gastó, ¿verdad? Porque también, acuérdense que no se están preocupando en la higiene de los niños. Entonces, estimados suscriptores, pues, ahí lo dejamos. Pues, un tanto, ahí, ojalá que se les den la medicina, pues, porque sí se gastó bastante. Y, como les digo, pues, gracias al doctor Jorge Xcamperi, que no nos cobró la consulta y tampoco nos va a cobrar el laboratorio KOH. Bueno, estimados suscriptores, como vimos ahí, pues, Rosa no estaba muy contenta, que digamos. Pues, yo cumplí mi parte de la labor social de llevar a tono, que ya está contagiado con lo mismo, y también de llevar a Marcos, que al final de cuentas, como digo yo, los niños no tienen la culpa de los errores de los adultos. Sin embargo, pues, me di cuenta yo ahí que Rosa estaba más preocupada por su teléfono que por ver cómo era la cuestión de la medicina, cómo se le iba a dar a tono y cómo se le iba a dar a Marcos. Pues, lamentablemente, pero, este, como repito, pues, yo cumplí ahí con mi labor social de darle medicamento a Marcos y a Tonito. Aunque Rosa, pues, mire yo que estaba más preocupada por su teléfono. Yo no sé cuál será el motivo, este, tampoco quiero meterme en la vida privada de Rosa. Y quizá esté con la misma pareja o ya tiene otra persona, no se sabe. Pero el problema está que no descuida a los niños, ¿verdad? Bueno, ese es el punto, y encontramos también de que María no se preocupa tampoco por lo que es la salud. Empezando con Rosa y terminando con todo, ¿verdad? Es decir, nadie está preocupado ahí por nada. Entonces, esa es la realidad. Y, pues, si incomoda a alguien, ni modo. Pero aquí yo digo siempre la verdad y no sé a quién le vaya a molestar. Pero ahí sí que, hablando, se entiende la gente. Y, pues, yo no tengo por qué estar escondiendo nada en ese sentido. Rosa no se preocupa. Y tampoco María, ¿verdad? Entonces, así está la situación con los niños de las cruces. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!